Hasta este momento yo ya llevo más de 48 horas de huelga de hambre y me parece realmente una falta de respeto incongruente de las respuestas que estoy teniendo. Todo el tiempo se está moviendo la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Gobierno para poder resolver el conflicto porque acá hay personas, nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos con un montón de derechos. Ahora, se había logrado, gracias al trabajo de la Secretaría de Trabajo, fijar una audiencia, por lo menos para poder juntar a las partes, el día viernes. El Ministerio de Educación estaba en la obligación de comparecer ante esa audiencia por el proceso establecido. Y me acaba de llegar una notificación que la señora Graciela Torres, quien es la jerárquica inmediata de las personas que están en cuestión, se encuentra en uso de licencia de artículo 5.E. a partir del día 14 de marzo. O sea, si la audiencia es mañana, no habría excusa para poder estar. O sea, realmente este documento, yo siento que se están burlando de mi condición, yo estoy acá, debería estar en mi casa, debería estar en este día 8 de marzo con mi compañera y con mi hija, festejando su día, que ellas están también muy preocupadas por esta situación y no entiendo. Es una nota en la que dice que dentro de 6 días va a tener licencia la responsable que se tiene que presentar. Exactamente. Bien, y a partir de aquí, ¿cómo se va a proceder? Recién hablábamos también con tu mamá en horas del mediodía. Si no hay alguna solución, ¿qué medidas se va a tomar? La verdad que yo, si mañana había audiencia, yo estaba dispuesto a suspender la huelga de hambre hasta que se haga la audiencia. Bien. Y esta noticia me vuelve nuevamente a poner en la situación de seguir, porque realmente se están burlando de una situación que se debería haber resuelto hace un montón de tiempo y que todavía al día de hoy se sigue estando burlándose completamente de mi integridad y de mi persona, ¿no? Porque los funcionarios públicos que tienen la función, para eso se les paga, de estar acá, ¿sí? No me pueden contestar que no pueden venir porque se toman licencia dentro de una semana. Bien. Y consultarte también en tu noche, ¿cómo ha sido? ¿Has tenido el acompañamiento también de familiares, amigos, gente que te ha apoyado en esta decisión?